La Tiaspor recibía el Fenerbahce de Diego Lugano, 24 de la primera parte y Okan Alkan la mete en su propio arco, ya tenemos imágenes para el no top 10 del próximo lunes. No lo podía creer el jugador del Fenerbahce, que recordemos, jugaba su tercer partido en esta copa y debía ganar sí o sí para seguir con vida. Corner de Stock la frenó Mamadunian y el que definió Diego Lugano. Conseguía así el empate parcial el uruguayo, ex Sao Paulo y Nacional. Segundo gol consecutivo para el defensor central en esta copa. Venía de marcar la derrota 3 a 2 ante el Bucaspor, pero no le alcanzaba a su equipo. En el complemento encima, ataca el Malatiaspor, falla del fondo del Fenerbahce y se tinde fine por entre las piernas del arquero. El equipo de Lugano sumaba así su tercera derrota en la competencia y se quedaba afuera del Irio en el Malatiaspor, equipo que milita en la tercera división.